Con la fe verdadera Te dije que te amaba, que solo en ti pensaba y así lo cumpliré Será porque te quiero y te amo con pasión Adiós en mi oración, imploro tu bondad Tú siendo mi esperanza, como no, lo íntimo de mi alma así así Virgen a quien reclama mi corazón, piedad Tú siendo mi esperanza, como no, lo íntimo de mi alma así así Virgen a quien reclama mi corazón, piedad Con la fe verdadera, del alma noble y pura Con íntima ternura, mi amor, te consagré Te dije que era tuyo, te dije que te amaba Que solo en ti pensaba y así lo cumpliré Será porque te quiero y te amo con pasión Adiós en mi oración, imploro tu bondad Tú siendo mi esperanza, como no, lo íntimo de mi alma así así Virgen a quien reclama mi corazón, piedad Tú siendo mi esperanza, como no, lo íntimo de mi alma así así Virgen a quien reclama mi corazón, piedad Tú siendo mi esperanza, como no, lo íntimo de mi alma así así Virgen a quien reclama mi corazón, piedad Tú siendo mi esperanza, como no, lo íntimo de mi alma así así Virgen a quien reclama mi corazón, piedad Tú siendo mi esperanza, como no, lo íntimo de mi corazón así así Virgen a quien reclama mi corazón, piedad Tú siendo mi esperanza, como no, lo íntimo de mi corazón así así